Miles y miles de personas que vienen y van todo el tiempo Para la izquierda ya está la Feria Urcupiña Ahora vamos a estar yendo Bueno, mucha gente trabaja llevando carros Acá ya estamos del lado de afuera de la Feria Urcupiña Y encontré estos camperones ya de una calidad bastante superior a la que había encontrado en la feria Estos están 20.000 pesos Y ahora van a encontrar micros que vienen de todas partes de la Argentina Esto ya lo mostré en anteriores videos Pero bueno, mi público se renueva Estos micros vienen especialmente a hacer compras Son micros exclusivos, tour de compras Les voy a mostrar algo que me llamó la atención para las mujeres Esto se usa bastante creo ahora ¿Se lleva mucho eso? Sí, 4.500 pesos Y aparte la calidad es buena, ¿no? Sí Ahí está Bueno, acá encontré una terrible oferta Para lo que andan buscando camperas 15.000 pesos Acá estamos para un nuevo video en el canal Ya vieron el título Me estoy yendo a la Feria La Salada Llegó el frío a Buenos Aires Estamos en pleno invierno Hoy es miércoles 5 de julio Y bueno, les voy a estar mostrando Los precios de las camperas, abrigos y demás prendas Así que bueno, como siempre digo Acompáñenme en el siguiente video Vamos Bueno, acá finalmente hemos llegado Voy a girar un poquito la cámara Este es el camino de la ribera Acá pueden estacionar los autos Hoy en día están cobrando aproximadamente unos 1.500 pesos Voy a estar yendo a ver precios A la Feria Urcupiña Que es una de las tres ferias principales Que acá hay en La Salada Es un video que ya hice varias veces para el canal Pero bueno, es un video que siempre la gente me pide Y bueno, tengo un perro que mantener Así que bueno, hago cada tanto Cada 6, 7 meses vengo acá y hago este video Aparte aprovecho que se vino el frío Voy a mostrar un poco de camperas La ropa de abrigo Yo el auto lo dejé en una calle Que se llama Orán Orán al 600 Ahí no hay que pagar nada Así que tienen esas opciones O dejan acá Abonan acá unos más o menos 1.500 pesos O lo dejan en una calle Ahí por dentro Acá cercano a la feria Miren Ahí tenemos Estamos a más o menos a dos cuadras de la feria Tema seguridad Que también siempre me preguntan Jamás tuve ningún problema Obviamente tienen que tomar los recaudos necesarios En un lugar que hay mucho, mucho acumulamiento de gente Pero jamás tuve ningún problema Antes, anteriormente Sí, era un poco más inseguro venir acá a comprar ropa Hoy en día lo veo bastante, bastante seguro Así que bueno Vamos a ir caminando hasta la feria Urcupiña ¿Por qué siempre voy a la Urcupiña? Porque creo que es una de las ferias más grandes que hay Son tres, creo que ya lo dije Océan, Urcupiña y Punta Mogote Para el que no conoce Es una de las ferias más importantes del continente Esto mueve cientos de miles de personas Abre los días lunes, miércoles y sábado Siete de la mañana a dos de la tarde Les recomiendo venir bien, bien temprano Más cercano a las siete, ocho de la mañana Porque tipo doce y media, uno Doce y media, una del mediodía Muchos puestos empiezan a desarmar Así que les conviene Les conviene venir bien, bien temprano Así aprovechan y recorren bien Esto es inmenso de verdad Bueno, lamentablemente Acá podemos ver mucha, mucha mugre Mucha basura acumulada Miles y miles de personas Que vienen y van todo el tiempo Mucha gente trabaja llevando carros Así que van a encontrar todo el tiempo Gente llevando Y trayendo carros Obviamente con mercadería, con ropa Ven acá tienen más galerías Se llama Galería Colores El video adentro de la feria Calculo que lo voy a tener que hacer con el celular Porque no sé si se puede filmar con la cámara No sé si hay que pedir un permiso especial Pero bueno Calculo que lo voy a hacer parte con el celular Y parte de acá con la GoPro Uno se siente un poco observado Cada vez que viene a grabar a estos lados Pero está muy bien Está muy bien Bueno, acá ya entré en la feria Urcupiña Al que no conoce Yo creo que acá debe haber Más de mil puestos por lo menos Es inmenso esto Es inmenso Consulta ¿Cuántas están las camperitas? Dos mil quinientos Miren Dos mil quinientos pesos Acá las camperitas Hola Estamos en el pasillo 6 Fila 11 Puesto 55 Acá está Miren que Miren que barato Acá sí Encontré una oferta Que le va a gustar Miren Estamos en pasillo 8 Puesto 37 Fila 16 Miren lo que es Estas parcas que se usan mucho Ahora en el invierno Están entre 8 mil quinientos Y 7 mil ochocientos pesos Tienen de todos los talles Acá son talles más grandes Pero bueno Entre 7 mil ochocientos Y 8 mil quinientos pesos Se usa mucho mucho acá Para el invierno No sé qué es en qué video Que les estoy haciendo Gracias maestro Gracias Buscan acolchados acá Para el invierno 5 mil pesitos Súper barato 5 mil pesos Se ven bastante abrigaditos Ahí tienen Bueno Venimos bien Venimos bien con el video Todavía no me echaron Obviamente Llama un poco la atención La cámara Les voy a mostrar un poquito Para el que Para el que no conoce La feria Son Un puesto Pegado al otro Ya les dije Que para mí Hay como mil puestos No sé si estaré exagerando Pero no termina más Esto Recuerden Vengan temprano Vengan tipo 8 o 9 Yo llegué a las 10 de la mañana Pero bueno Si pueden venir antes Mejor todavía Me están escribiendo De todas partes Para que vaya a mostrarle Las ferias Que hay en el conurbano Después del video Que hice ahí Con mi amigo Seba Que ya tiene como 140 mil reproducciones O más Así que escríbanme De todas partes Si quieren que vaya A visitar Algunas ferias Bien vos Escríbanme Y ahí estaremos Lo tenemos que convencer A Seba Que él solamente puede Creo que los domingos Porque es un tipo Muy trabajador Realmente Aunque no tenga cara De trabajador Él trabaja muchas horas Solamente él me puede Acompañar los domingos Encontré Pantalones de jean Para las mujeres También ahí Con bolsillos A los costados Esto está en 4 mil pesos Bueno pero acá Tienen muchos Muchos más pantalones Muchos joggings Van a encontrar acá Este color Se usa mucho Yo que soy un viejo Que está a la moda Veo que se usa mucho Este color Así medio Marrón Mostaza No sé cómo llamarlo Acá encontré Este camperón Que me llamó la atención Esto es súper abrigado Obviamente Son camperones Muy muy grandes Como se usan ahora Están 23 mil pesos Estamos en el pasillo 10 Para el que quiere saber Ahí lo van a encontrar Este camperón Nike Para los que me piden Ropa para los menores Acá estamos Por mayor 4 mil 800 pesos Y por menor 5 mil 800 pesos ¿En qué pasillo estamos maestro? Pasillo 7 puesto 8 Pasillo 7 puesto 8 Van a ser ahí Bien atendido por el amigo Ya saben 4 mil 800 Y por mayor Perdón Por menor 5 mil 700 pesos Ahora que viene el frío Miren Súper abrigado Ahí Gracias Más camperones Tenemos de River Y de Boca Para que no haya polémica El camperón De River 7 mil 500 Y La camperita Esta ya más de verano De Boca En 3 mil 500 ¿Sí? Estamos bien Gracias Tengo que hacer una denuncia A los que venden ropa acá Jamás me regalaron Un par de medias Y eso que Hice videos De más de 400 mil Vistas Acá en la salada Nunca me regalaron Un par de medias Más pantalones Para que las mujeres Que vean este video No se me enojen 3 mil 500 pesos Esto se usa un montón Ahora Esto gastadito acá Rotito Ya pasó de moda Lo muy ajustado Yo creo Ya no está usando más Las chicas Y los chicos Usan como ropa más solgada Así que bueno Ahí por 3 mil 500 pesos Van a encontrar Muchos pantalones Pero bueno Las modas cambian Las modas cambian Yo cuando era joven Hace como 50 años atrás Se usan los pantalones anchos Y bueno Mucha de esa ropa Obviamente se fue regalando Se fue tirando Porque quedó en desuso Se empezaron a dar mucho mal Los chupines Y hoy en día Vuelve La moda de la ropa holgada Vieron que O sea Va variando Lo que es la moda Esto si Se usa mucho ahora Vean Estos son los buzos Escuchen esto Buzos Oversight Vieron que estoy A la moda Esto vale 5 mil O 5 mil O 5 mil 500 Miren acá están Estos colores También se usan mucho Ahí estos estampados Ya saben 5 mil Por mayor Está la reventa O 5 mil 500 Por unidad Este está muy bueno Estos colores Se usan mucho Gracias Hasta luego Les voy a mostrar Algo que me llamó La atención Para las mujeres Esto se usa bastante Creo ahora ¿Se lleva mucho eso? Sí 4 mil 500 pesos Y aparte la calidad Es buena ¿No? Sí La siguiente semana Semana el frío ¿Qué? La siguiente semana Semana el frío Baja la temperatura Y esto sale Sí, muy bueno Volar corderito 4 mil 500 Talle 2 3 y 4 ¿En qué puesto estamos? Para que Pasillo 6 Puesto 14 Pasillo 6 Puesto 14 Señora ¿Quiere decirme algo? Tienen que llevarse ahora Porque capaz No tenemos a voto Ok Ya saben Los que están mirando el video Vengan y aprovechen Porque esto se usa mucho Gracias También para los muchachos Que ven el video No se me enoje Miren Estos son calzas térmicas Estos están 1.900 pesos Ahora que viene el invierno Creo que se usan bastante Ahí tienen Y estos pantalones Deportivos 2.400 La calidad Se ve muy buena Ahí tienen Y estamos en el pasillo 7 Fila 14 Puesto 42 Hasta luego Bueno, no se me pueden quejar O sea Suscríbanse Dejen like Compartan el video No me pidan Que venga El próximo semana A mostrar más ropa Porque Mi canal es variado Así que bueno Nada Vengan a la feria A comprar ropa barata Acá tenemos Que siempre me piden Talles grandes Miren Tienen 6 8 10 Y 12 Estos están 4.300 pesos Mirálo El amigo Vende pañuelos Gracias papá Bueno Ahí saben Talles 6 8 10 Y 12 4.300 Acá tenemos Para los más chicos De la familia Estos están Entre 2.000 Y 2.500 pesos Pasillo 5 Puesto 34 Van a encontrar Todo tipo de ropa Para los más pequeños Mirá Estos son conjuntitos Completos Gracias Yo sé que En estos videos No se puede dejar Contento a todo el mundo Porque uno dice No falta más esto No mostraste esto Así que bueno Yo muestro un poquito De todo Y después ustedes Se van a tener que tomar El trabajo De venir hasta acá Porque bueno Nada No puedo hacer un video De una hora Bueno Son más o menos Las 12 Y ya hay muchos puestos Que están empezando A guardar Y empaquetar las cosas Así que bueno Eso es un poco Lo que les dije antes Vengan temprano No piensen Que porque cierra A las 2 de la tarde Pueden venir a la 1 Y van a encontrar cosas Porque van a venir Si vienen tarde Esto va a estar Ya casi cerrado todo Ven hay puestos Que ya están desarmando Así que Ya les digo Vengan bien bien temprano Bueno acá encontré Esta campera Esto está A 18 mil Pesos por mayor Esto se usa mucho Son parecidas A lo que son Las North Face Vendría a ser Como una Como una imitación Mirá Hasta tienen ahí La marca justo de atrás Como las tienen Las North Face Pero Un precio Totalmente Más económico 18 mil pesos Una North Face Deben dar Arriba de los 200 mil pesos Hoy en día Para las damas Para las mujeres Miren que bueno Que está 3 mil 400 pesos También Así se usa Medio holgado Ahora Poleras Bueno acá van a encontrar De todo Todo Ropa De lana Ya saben Muy buenos precios Bueno ven Acá van a encontrar Micros Que vienen De todas partes De la Argentina Esto ya lo mostré En anteriores videos Pero bueno Mi público se renueva Estos micros Vienen especialmente A hacer compras Son micros exclusivos Tour de compras Que vienen De todas partes De la Argentina Y bueno Vienen hasta acá Y después ya vuelven A sus lugares De origen Como voy a estar yendo De la Urcupiña Voy a estar yendo Ahora para Punta Mogotes O para la Océana Cualquiera de las dos ferias Voy a estar entrando Y les voy a mostrar Más precios todavía Acá ya estamos Del lado de afuera De la Feria Urcupiña Y encontré Estos camperones Ya de una calidad Bastante superior A la que había encontrado En la feria Estos están 20 mil pesos Y bueno Hay de muchos Club de fútbol 20 mil pesos Súper súper abrigados Por eso Les digo que No solamente Vayan a las ferias Si no también En la calle Hay muchos Muchos puestos Y capaz que encuentran Hasta mejor calidad En los puestos Que están En los laterales Acá Entré En Punta Mogotes Y ya Hago dos pasos Y me encuentro Con un terrible Campero Nike En 22 mil Reversible ¿No chicas? No, dos en uno Dije cualquier cosa Dije cualquier cosa Dos en uno Bueno, dos en uno ¿Y cuánto está este? 22,500 Mira, en 22 Acá Mi amiga lo vamos Así Y así Ah, se desarma Ven, miren Son los que están Por el Facebook Miren Esto está a 22,500 Y son dos campeones En uno Por un lado Tiene esto Miren Talles especiales Talles de dama Acá tienen de todo Ya Ya saben Punta Mogotes No solamente La Ocupiña Ahí está Bueno Acá encontré Una terrible oferta Para los que andan buscando Camperas 15 mil pesos Ahí con el símbolo Todavía ahí atrás Estamos en Punta Mogotes ¿Cómo se llama el local? El amigo El sector paseo número 12 Paseo número 12 De Punta Mogotes Es con piel adentro Miren acá Y van a ser No importa Ahí está Acá encontré una casa Que también Vende Esta casa vende Mucha de la ropa Que se usa ahora Oversize Me dicen Que está 3,500 pesos Por mayor Y 4,000 Por menor Muy linda ¿Ven? Este color está muy bueno Gracias También Oversize Bien ancho Como se usa ahora Y les voy a mostrar Un poco La Punta Mogotes La verdad que nunca Creo que una sola vez Vine a filmar por acá Y vienen a buscar camperas Les va a convenir Venir acá A Punta Mogotes Después tal vez Me dé una vuelta por Océan Pero la verdad Que las camperas Muy, muy buenas Ahora sí Vamos a estar Terminando con este video Ahí en la feria Punta Mogotes Me hicieron Muy amablemente Que no se podía filmar Que tenía que pedir autorización Así que bueno Me tuve que ir Igualmente nada Les mostré un poquito Lo que es Urcupiña Lo que es un poco Punta Mogotes Y quedó para el próximo video Océan Que es una feria súper grande Pero también Cierra temprano Tipo una y media o dos Así que bueno Para un próximo video será Como siempre digo Dejen su like Dejen su comentario Y nos estaremos viendo En un próximo video Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!